Hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Nioh y sean bienvenidos una vez más. Luego del último vídeo que subí de la era de los 4 shonen legendarios, muchos me preguntaron por Dragon Ball, qué pasaba con esta historia y por qué no hablaba de él. Bueno, para responder esa pregunta y muchísimas otras más, es que he realizado este vídeo al cual titulo Los 4 padres del shonen. Estos 4 animes los considero como pilares y los que dieron el inicio del anime como lo conocemos hoy en día. Y ellos son Dragon Ball, la historia de los Saiyajines, Mazinger Z, el primer mecha, los Caballeros del Zodíaco, la historia de los santos y los supercampeones, la historia del deporte rey. Antes de comenzar como siempre decirles que son nuevos por aquí, los invito a suscribirse, ya que eso ayuda a que el canal siga creciendo. Dicho eso y sin más dilación, podemos comenzar. Antes de ir de lleno con los 4 quiero explicar algo sobre el shonen, sé que la gran mayoría ya lo sabe pero nunca está de más aclararlo. El shonen es una demografía, en este caso el shonen es una demografía que abarca los animes y mangas que están dirigidos al público juvenil masculino. Esto lo aclaro porque es un poco común que a veces se confunda el shonen con un género. Para explicarlo mejor, les pongo un ejemplo. Suyaxo Akiminuso es un shonen del género drama y romance y habla sobre los temas de la música y la escuela. En otras palabras, un anime o manga tiene 3 cosas, demografía que puede ser shonen, seinen, shoujo, etc. Géneros que pueden ser romance, drama, acción, aventura, entre otros, y los temas de los que habla como pueden ser la música, artes marciales, historia, videojuegos o un largo, etc. Bueno, explicado eso, ahora sí empecemos. Como siempre empezamos cronológicamente y el primero en estrenarse fue Massinger Z. Massinger Z fue un manga creado por Gonagai. La primera vez que se publicó fue el 2 de octubre de 1972 en la Shonen Young, mientras que curiosamente su anime se estrenó poco después, muy poco, el 3 de diciembre del mismo año. La historia de la serie trata sobre un grupo de científicos que disponen de un robot gigante en su lucha contra las fuerzas malignas del Dr. Hell. Este robot es llamado Massinger Z y es piloteado por el protagonista Koji. La primera temporada de Massinger Z producida por los estudios Toy Animation contó con un total de 92 episodios. Al final de esta serie, en el último episodio, antes de que Massinger Z sea destruido, en su pelea final aparece otro robot llamado Grand Massinger que lo salva y es precisamente este robot y su piloto, los cuales son los protagonistas de la secuela directa de Massinger Z. Esta secuela se tituló Greek Massinger la cual contó con un total de 56 episodios. En los últimos episodios de Greek Massinger vuelve a aparecer Massinger Z y su piloto y aquí es donde termina la serie original. Sin embargo, en enero de 2017 Toy Animation confirmó el lanzamiento de una nueva película para celebrar el 45º aniversario de Massinger Z. La película se estrenó en Japón el 13 de enero de 2018 con el título Massinger Z Infinite. Se trata de una continuación de la serie original pero ambientada 10 años después. La franquicia también ha tenido múltiples películas, crossovers, spin-off y hasta un rebook, pero éstas no han tenido la fama que tuvo la serie original, al menos no en occidente. Capitán Tsubasa o como todos los latinos lo conocemos Los Supercampeones es una serie de manga escrita e ilustrada por Yuichi Takahashi en 1981. La historia tiene como tema central el fútbol, narrando las intrépidas aventuras de Tsubasa Zora y sus amigos desde la infancia hasta que son profesionales y llegan a formar parte de la selección nacional de Japón. La trama también se centra en la relación de Tsubasa con sus amigos, la rivalidad hacia sus oponentes, los entrenamientos, la competición y los acontecimientos en cada uno de los partidos que se juegan. Su primera adaptación al anime se desarrolló apenas dos años después del lanzamiento de su manga, la cual tuvo gran éxito a nivel internacional. Esta adaptación se estrenó en 1983 de la mano de la desaparecida Tsushida Productions y contó con un total de 128 episodios. En 1989 la serie contó con una secuela titulada Shin Capitán Tsubasa que contó con un total de 13 episodios y con esto se terminara de adaptar todos los volúmenes del manga de 1981. En 1994 se estrenó Capitán Tsubasa J, esta adaptación contó con un total de 47 episodios. De esta adaptación 33 episodios fueron un remake y los restantes episodios adaptaban parte del manga Capitán Tsubasa World Yunhen. En 2001 se estrenó Capitán Tsubasa Ruacto 2002, la cual contó con 52 episodios y estaba compuesta por tres partes. Los primeros 19 episodios fueron un remake de la serie original de 1983, del episodio 2031 fueron un remake de Shin Capitán Tsubasa de 1989 y los últimos 21 episodios fueron una historia original inventada para el anime. Finalmente, el 16 de diciembre de 2017, a través de una rueda de prensa se anunció que Capitán Tsubasa tendría un reboot para televisión, con fecha de estreno para abril de 2018. Esto estuvo compuesta por 52 episodios divididos en dos temporadas. Seguimos con Dragon Ball. ¿Quién no conoce algo de Dragon Ball? El manga de Dragon Ball fue creado por Akira Toriyama, fue publicado originalmente en la revista Shonen Young de la editorial japonesa Shueisha. Entre los años 1984 y 1995, su primera adaptación a la anime llegó en 1986, titulado Dragon Ball, de la mano de Toy Animation. Esta serie contó con un total de 153 episodios. Su secuela directa titulada Dragon Ball Z llegó en 1989 y contó con un total de 291 episodios. Tras la culminación del manga y de Dragon Ball Z ante la negativa del autor a continuar con la historia, Toy Animation produjo una serie original como continuación de Dragon Ball Z con el título de Dragon Ball DT, dirigida por Osamu Kasai. En esta versión no estuvo involucrado directamente Toriyama, aunque por solicitud de Toy Animation, el autor de la serie diseñó al inicio del proyecto a los personajes principales y eligió las siglas GT para el título, que eluden al término Grand Touring, el gran viaje. Toriyama se ha referido a ella textualmente como una gran historia alternativa de Dragon Ball. En 2009, con motivo del vigésimo aniversario de Dragon Ball Z, Toy Animation editó una nueva versión de la serie titulada Dragon Ball Kai, que consiste en la remasterización en alta definición del material original transmitido en los años 1990, con nuevas secuencias, openings y endings, así como una nueva versión del doblaje. La primera parte de esta versión contó con un total de 98 capítulos, mientras que la segunda parte contó con 69 capítulos. Más adelante, a través de su sitio web oficial, Toy Animation anunció el 28 de abril de 2015 la producción de una nueva serie titulada Dragon Ball Super, que se estrenó en Japón el 5 de julio del mismo año. Su trama continúa los sucesos relatados en Dragon Ball Z después de la saga de Majin Buu. La serie contó con la supervisión de Toriyama como encargado de la historia y diseñador de personajes. La serie finalizó el 25 de marzo de 2018 tras la emisión de 131 episodios. En cuanto a adaptaciones cinematográficas, la franquicia de Dragon Ball cuenta con 21 películas, siendo la primera Dragon Ball, la leyenda de Shenlong y la más reciente Dragon Ball Super Super Hero, que se estrenó en junio de este año. En cuanto a transmisión, qué decir, creo que no existe país en donde Dragon Ball no haya sido transmitido. Y llegamos al último, Saint Seiya. Conocido en el mundo hispanohablante como Los Caballeros Zodíacos, Saint Seiya es un manga escrito e ilustrado por Masami Kurumada. Fue publicado desde el 3 de diciembre de 1985 en la revista Shukan Shonen Jung de la editorial Suecia hasta el 12 de diciembre de 1990 en la revista V-Jung. En octubre de 1986 se estrenó su primera adaptación al anime. Esta fue producida por Toy Animation y contó con un total de 114 episodios. Entre 2002 y 2008 se estrenó su secuela en formato de OVA y contó con un total de 31 episodios. Y más adelante en 2015, la franquicia contó con un spin-off en formato de ONA de 13 episodios titulada Saint Seiya, Soul of Seagol, que se centraba en Los Caballeros Dorados. Adicionalmente se han producido 5 películas animadas y una película de animación CG, además de varias precuelas y secuelas oficiales de la historia original, de las cuales la única que vale mencionar es su precuela Saint Seiya de Los Kanbas, la cual contó con un total de 26 episodios. Tomodachi, para mí estos cuatro son los padres de Shonen y no porque hayan sido los primeros, ya que hubieron muchos otros Shonen más antes que ellos, sino porque estos cuatro Shonen fueron los que popularizaron el anime alrededor del mundo. Cuando se estrenó en Messenger, Z este tuvo un éxito masivo, con el anime redefiniendo la temática de los super robots en la que conocemos hoy en día, convirtiéndose en el padre indiscutible de la temática mecha. Este anime introdujo muchos conceptos que vemos en cualquier anime mecha, por ejemplo, el robot es la última esperanza de la humanidad, siendo piloteado por un humano, preferiblemente adolescente, científicos locos que intentan conquistar el mundo, con pinches incompetentes o personas de aspecto extraño y una orgullosa mujer piloto. ¿Les hace recordar a Suka? Bueno, Messenger Z no solo fue un éxito en Japón, también lo fue en el resto del mundo, convirtiéndose en uno de los animes más importantes de los 70 y 80, y es muy probable que fuera el primer anime de sus padres. En conclusión, Messenger Z es un anime el cual le debemos muchas cosas, sobre todo si somos fans del género mecha. Ahora, si por un lado Messenger Z fue el padre de la temática mecha, los supercampeones fue el padre del género del deporte, y es que remontémonos a los 80, ¿qué anime de deporte era famoso? Por esta época, el género del deporte en el anime era prácticamente inexistente, pero entonces llegó los supercampeones y fue una revolución. Tomó de base el deporte rey y lo fusionó con una historia de su presión, y como resultado dio una historia que enamoró a todos sus fans. Los supercampeones explotó cada aspecto que tenía. Por parte del fútbol, era emocionante ver los tiros con chanfle de Oliver, el tiro del tigre de Stick, la combinación dorada de Oliver y Tom, y ese arquero casi perfecto que era Benji. Por parte de su historia, era emocionante de principio a fin, estaba la historia principal de Oliver de cómo quería ser el mejor jugador del mundo, pero a su vez también estaba la historia y el sueño de sus compañeros y rivales, y era difícil no sentir empatía con alguno de ellos, ya que al final todos tenían una meta, ganar y convertirse en los mejores. Quizás el único defecto que tuvo fue la animación y los interminables campos de fútbol, pero ey, quienes vimos este anime en nuestra infancia, no notamos esto, para nosotros todo era emocionante. Dragon Ball por su parte, fue un antes y un después, no solo en el anime, sino en lo que a producción audiovisual se refiere. Dragon Ball llegó a Latinoamérica a inicios de los noventas, y decir que fue un éxito es quedarse poco. Dragon Ball se convirtió en parte de la vida de todas las personas de esa generación, yo mismo tengo el privilegio de decir que crecí viendo Dragon Ball. Pero Dragon Ball no solo significa nostalgia, también era una serie grandiosa, y es que lo tenía todo, sus openings eran maravillosos, el doblaje latino que le hicieron a estas canciones hasta el día de hoy no puede ser superado. La banda sonora era imponente, con escuchar un solo OST ya sabíamos que tipo de momento esperar. Por su parte la animación fue de las mejores de la época, y debo decir que con el tiempo es de esas animaciones que han envejecido muy bien, es más, al menos en mi opinión prefiero esa animación antigua, siento que era la esencia principal de Dragon Ball. Pero Dragon Ball no solo era genial en el apartado técnico, su historia para la época era vanguardista, combinaba muy bien las artes marciales con los superpoderes, además de incluir la fantasía, y las técnicas especiales, como olvidarlas, quien no quería convertirse en un Super Saiyajin o hacer la teletransportación. Dragon Ball incluyó muchas otras cosas increíbles en su historia, como los villanos finales, los androides, los viajes en el tiempo, los extraterrestres, los dioses, eran tantas las cosas que tenía Dragon Ball que nunca te dejaban de impresionar. En resumen, Dragon Ball fue un fenómeno mundial, el cual puede que suene algo exagerado, pero creo yo que nunca morirá, o no al menos hasta que toda la generación que creció con Dragon Ball ya no esté, la cual créanme que aún es muy joven. Finalmente, Los Caballeros Zodiacos quizás no haya tenido todo el impacto que tuvo Dragon Ball, pero igualmente fue de los animes más influyentes de los 90. Los Caballeros Zodiacos fue extraordinaria en casi todos los aspectos de un anime, tenía unos hermosos, bellos openings, su banda sonora era gloriosa, hasta el día de hoy sigue siendo de las mejores en la historia de todo el anime, tenía una animación espectacular, su historia de humanos, santos y dioses era atrapante como a pocas, pero sin dudas en lo que más se diferenciaba de los demás shonen de la época, era en la profundización y desarrollo de sus personajes, cada personaje tenía un motivo por el cual luchar y a medida que pasaban los episodios y sagas, te dabas cuenta de cómo ellos iban evolucionando. Los Caballeros Zodiacos era una obra completa. ¿Cómo se encuentran estos cuatro shonen en la actualidad? Bueno, para empezar Mazinger Z, lo último que tuvimos de esta franquicia fue hace cuatro años con su película conmemorativa Mazinger Z Movie Infinity, que la verdad dejó mucho que desear y hasta la actualidad no hemos tenido nada de nuevas noticias de esta franquicia, quizás en algún futuro tengamos un nuevo remake porque verdaderamente esta franquicia se lo merece, aunque este remake no solo sería de cambio de animación, sino también reescritura en su historia, ya que para la actualidad los estándares del público han crecido y creo que la historia de Mazinger Z ya tenía algunas cosas a mejorar. Los Supercampeones en 2018 lanzó su remake y mejoró en casi todo lo que se le podía pedir, como su animación y la dinámica de su historia, y aunque esta no tuvo tanta fama como superdecesora, es una versión para recomendar a las nuevas generaciones, y esperemos que pronto tenga una continuación. Dragon Ball, bueno que les puedo decir a Dragon Ball, la serie luego de tener un final no canon con Dragon Ball GT, en 2015 regresó con Dragon Ball Super, la cual sigue con el éxito esperado, lo último que hemos tenido de la franquicia ha sido la película Dragon Ball Super Super Hero, que se estrenó este año a nivel mundial, y se espera que pronto tengamos la segunda temporada de Dragon Ball Super, esta franquicia está aún muy lejos de acabar, y no importa las historias que saquen, todas sin duda serán un éxito. Finalmente Saint Seiya, luego del arco de Hades, hemos tenido todo tipo de producciones, la precuela de los Kanbas, el spin-off de los caballeros dorados, la película en CGI, y por supuesto la decepcionante secuela llamada Omega, la cual por favor encarecidamente ruego de que no vean. Ahora según la historia principal de Saint Seiya, esta debería continuar con el manga de Saint Seiya Next Dimension, Meiyu Shinwa, que es la continuación oficial y que empezó a publicarse en 2006, pero está incompleto y avanza muy lento, y si lo soy sincero, ya han pasado 14 años desde que tuvimos una adaptación de la historia principal, y por el momento no hay noticias de que esto vaya a cambiar. Pero quien sabe, así como nos sorprendió Bleach o Dragon Ball en su momento, quizás pronto tengamos algo de noticias de esta franquicia tan legendaria. Y para terminar Tomachis, solo decirles que estos animes fueron importantes en su época, sin ellos muchos animes de la actualidad no existirían, estos cuatro shonen fueron los primeros pilares de lo que hoy conocemos como la industria del anime, y siempre debemos recordarlos. Ahora solo me queda preguntarles, ¿ustedes vivieron en esta época? ¿Crecieron con estos animes? Y si es así, ¿qué recuerdos tienen? Los leo en los comentarios. Y bueno Tomachis, eso fue todo por esta ocasión, espero que el video les haya gustado, y si es así, no olviden darle like, suscribirse si no lo están, pero por sobre todo, activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nigo, y nos vemos en la próxima. Adiós.